El grupo de industria, a través de su presidente Hernani Mofi y de su secretario Federico Zénaro, trajeron como inquietud generar el grupo en los colegios secundarios de industria joven. Una vez cruzada la invitación a todos los secundarios de San Carlos y de la zona, porque se incorporó también a Gessler y a Matilde, se decide, bueno, que cada uno presente un proyecto. Dentro de los siete proyectos que se presentaron, seis estaban asociados a la problemática de la basura, por lo cual, en chicos de 18 a 20 años que estábamos trabajándolo, nos pareció realmente un tema a tratar, con un enfoque distinto. Entonces, se reorganizó el sistema, se reorganizó la idea, y se dio invitación a la municipalidad y a todas las fuerzas de San Carlos para realmente encarar este tema. Y por eso ya estamos acá. Bien, y la municipalidad ya venía levantando este estandarte, intendente, de un intento de, a ver, bueno, ¿qué hacemos con este tema? Sí, sí, obviamente. Nosotros tenemos que trabajar en todo lo que es la solución del tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Y esta idea, que es esta iniciativa que partía de la Comisión de Ultra Joven, que está tomada por los grupos de alumnos de las escuelas, que busca la participación. Porque esta, la verdad, es una cuestión que tiene su solución, en tanto y en cuanto toda la población se comprometa a cumplir, que en este caso lo que estamos buscando es la recolección diferenciada de residuos secos y húmedos, orgánicos e inorgánicos. Retomamos una experiencia que fue la del Grupo Con Vida, que había trabajado en la etapa de concientización, de hecho, separemos para sumar, era el eslogan que se usaba en aquella época. Y lo que hacemos son varios caminos para trabajar. O sea, nosotros como municipio estamos en la parte técnica, que es la elaboración de todo el proyecto que ya fue presentado en Medio Ambiente, ya se ha adjudicado la construcción de una cinta de tratamiento de basura. Perdón, para mucha gente que no conoce, en el depósito de residuos, allí se va a construir, allí está construido de hecho un galpón. Ahí hay un galpón, en este momento es un galpón. Y dentro de ese galpón va una cinta seleccionadora de residuos. Es una planta de tratamiento de residuos diferenciados que permite la clasificación y después el posterior uso. ¿Qué es una planta de tratamiento? ¿Una cinta que selecciona? En este caso, sí. ¿O es mucho más complejo? No, no, no. Básicamente, si es una cinta, una elevadora, es una porta con distintos contenedores, con distintos espacios, donde usted va sacando los distintos materiales. Si ya esos materiales vienen diferenciados en origen, a través de la recolección diaria con los días que se podrán establecer, eso se hace mucho más sencillo, permite entonces el aprovechamiento, la venta, digamos, de distintos materiales, vidrios, papeles, cartones, madera, etc. Y la parte del residuo orgánico que después va para un relleno sanitario, que es básicamente lo que estamos trabajando. Yo ya he adjudicado a la empresa Deisa de Rafael a la construcción de toda la planta. ¿Cuánto va a costar? Bueno, la primera etapa, nosotros estamos a lo largo de unos 200.000 pesos, es la primera etapa. Ya la prensa ya la tenemos comprada, así que, bueno, después toda la instalación que sigue esto. Calculamos que en febrero del próximo año no la pueden estar entregando, así que después hay que hacer todo el montaje. Y, bueno, y toda una campaña de concientización que hay que hacer para que después esa recolección diferenciada tenga sostenibilidad en el tiempo, donde es muy valioso el aporte de esta unión de trabajo que estamos haciendo, ¿no? El aporte institucional de la Comisión de Industria Joven, de los alumnos, de los chicos, la recuperación de la iniciativa del Grupo Convira. Así que en esta conjunción de cosas es muy importante para ir transitando todos estos caminos en la solución del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, ¿no? ¿Y quién trabajaría en la planta de selección de residuos? Bueno, ese es otro tema que después tenemos que ir viendo. Generalmente se hace con, se están trabajando las experiencias, son con la gente que ya está en el circuito de la informabilidad, de la recolección de residuos, tratar de organizarlos en una cuestión de cooperativas, en alguna forma laboral, más allá de la parte de empleados municipales que también seguirían trabajando. Obviamente la recolección seguiría estando a cargo del municipio. Si hay que organizar después el tratamiento, ¿no? Hoy tenemos una experiencia que es la de, la que estamos haciendo con todos los que son los plásticos, que es un tercero el que los compacta, los prensa y los está vendiendo a través de la recolección en la ciudad. Hay que integrarlo en este esquema. Queremos también respetar la campaña diferenciada que se hace para la biblioteca en cuanto a papel y cartón. Así que sigue existiendo porque le genera recursos para la biblioteca. Entonces, bueno, hay que, por eso hay que trabajar en conjunto y todos unidos en este tema. Entonces, pero es interesante que se manifiesta la voluntad y las ganas de trabajar en este sentido. Creo que esto es lo más, lo más valioso de toda esta iniciativa. Seguro. María Josefina, ¿cómo andás? Buen día. Bien, buen día. Imaginen que muy contentos porque de alguna manera toman un proyecto que también ustedes lo ven como una problemática. Sí, la verdad que sí, demasiado contentos ya con una alegría. Vimos los folletos impresos y la verdad que todos saltamos de alegría. Dijimos, se va a concretar porque primero era, y estamos estancados en este lugar pero no avanzamos. Y al ver esto ya es como que nosotros decimos, vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias!